Hoy hablaremos del nuevo proyecto que trae entre manos la productora Giselle González. Hola mis queridos tlawicolers, tras finalizar la telenovela Mujer de Nadie, la productora Giselle González ya tiene nuevo proyecto en puerta, esta vez se trata de la adaptación del clásico de 1958, titulado Senda prohibida, que fue protagonizada y antagonizada por Silvia Derbez, quien compartió créditos con Francisco Jambrina, Dalia Íñiguez, Alicia Montoya y Héctor Gómez, teniendo tres adaptaciones en su haber, siendo la última realizada por el señor telenovela Don Ernesto Alonso, en el año 1979, con el título Amor prohibido, protagonizada por Claudia Islas. Hoy, a 64 años de la versión original y 43 años de la última adaptación, esta telenovela se traerá de vuelta, con un nuevo formato para ser estrenada en la plataforma de streaming VIX Plus, teniendo de protagonista a la actriz Ella Belden, a quien compensó la productora luego de haberle quitado el protagónico de Mujer de Nadie, ya que en su momento fue muy sonado que Valden le reclamó a Giselle González por quitarle ese protagónico, porque según lo que se comentó es que para esta telenovela le impusieron a Libia Brito como la protagonista, dejando de lado a la confirmada él a Valden, en esa ocasión se supo que Valden no se quedó callada y le dijo sus verdades a Libia Brito, saliendo de la televisora de San Ángel muy molesta y ahora según se dice que es por ello que Giselle le dio el protagónico que le había quitado meses atrás. Dime, ¿qué te parece el nuevo proyecto que trae entre manos la productora? ¿Y te gusta la protagonista? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video.